A ver, Cristina, si me entendés, nena, porque, ¿sabés qué? A vos no sé quién carajo te vendió, que sos intocable, que sos la virgen de Calcuta, que a vos no se te habla. ¿Sabés qué? Te podés ir a la puta madre que te parió, ¿entendés, Cristina? Sos una estafadora y una mentirosa. Todo lo que construiste para Alberto Fernández se basó en mentirnos y estafarnos. Tu proyecto no es político, es personal, y nos metiste en este quilombo, y ahora como no sabés cómo salir, porque no tenés plata para repartir, y populismo sin plata es imposible, pretendés aplicarnos la dictadura china. Antes te querías copiar de Chávez, imaginate que ni a la suela de los zapatos le llegas al comandante Chávez, y ahora te querés copiar de Xi Jinping y de la dictadura china en el manejo de las redes sociales, de la información y el control social. Y mire, directora, ve qué armaron, muétreme. A ver, libertad de expresión, se suman críticas al gobierno por el organismo estatal para controlar los contenidos en medios y redes. Esa que está ahí, con cara de malpajeada, esta chica, que si tuvo dos hijos para que sean del mismo marido, solo que sean mellizos, porque nadie se equivoca dos veces. La realidad es que esta supuestamente es la comisaria política que va a revisar nuestro pensamiento. Y yo ya no sé si cagarme de la risa, pintarme la cara, agarrar los fierros y terminar. No sé, a ver, ¿por dónde arrancamos con estos estúpidos? ¿Ustedes creen que van a regularnos a nosotros, gansos, hijos de puta? Que ustedes van a decir lo que podemos decir, lo que no podemos decir, censura previa o posterior. A ver si nos entendemos, Cristinita, porque me tenés los huevos llenos, pero llenos al plato me los tenés, haciéndote la boluda, escondiéndote atrás de los WhatsApp. Los huevos llenos me tenés. Vos inventaste esto, que pretende censurar la opinión. ¿Quién carajo te crees que sos? ¿Quién mierda sos? ¿A quién te comiste? ¿Sabés dónde se van a meter las censuras, Cristina? Vos, el payaso de Alberto y todas estas conchudas que reunís de pañuelos verdes. ¡En el ojete!